Duelo por equipos Muestrenles lo que hace la CIA Dejemos la delantera Perdimos la delantera ¡Vamos a la cabeza! ¡Vamos a la cabeza! ¡Lo elimine! ¡Vamos a la cabeza! 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 ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Torreta sentinela hostil activa Aviones bien amigo aproximándose Volta hayat Habios 미션 address ¡Vamos, vamos! ¡Ya casi lo conseguimos! ¡Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado! ¡Avión espía hostil en posición por encima! ¡Avión espía hostil en posición! ¡Viene un paquete de ayuda enemigo!